El más pequeño de la marca Esa se mua se hace Hoy me desperté con ganas de seguir Mi gift tan suya por tenerme aquí Todas las vibras que recibo son del King Si ayer yo lloré, hoy yo soy Félez Y te doy gracias Dios por el día de hoy Por la luz que me das Pa' no dejar de soñar Y te doy gracias Dios por el día de hoy Por la luz que me das Pa' no dejar de soñar Y esa canción se la canto al Señor Palabras que salen de lo profundo del corazón No te imaginas cuanta bendición me dio Hoy saco lo oscuro para ver la luz de hoy Me recuerdo aquella noche estando en prisión Lleno de sufrimiento y agua en mi pulmón Quise darme por vencido pero me salvo Me lleno de fuerza y el macho el dolor Y te doy gracias Dios por el día de hoy Por la luz que me das pa' no dejar de soñar Y te doy gracias Dios por el día de hoy Por la luz que me das pa' no dejar de soñar Gracias a Dios por mi familia Por mi novia porque es demasiado bonita Gracias a Dios porque me mantiene con vida Y porque gracias a él no me falta la comida Gracias a Dios por papá y por mamá Gracias a Dios porque yo puedo respirar Gracias a Dios porque yo puedo cantar Y darle el ejemplo a la humanidad Y te doy gracias Dios por el día de hoy Por la luz que me das pa' no dejar de soñar Y te doy gracias Dios por el día de hoy Por la luz que me das pa' no dejar de soñar Gracias a Dios por el talento Si no fuera por él hoy yo no haría esto Me da los esfuerzos pa' que luche por mis sueños Pa' no darme por vencido porque él sabe que puedo Pido por aquel que en la calle camina Por los indigentes que buscan su comida Por los de los fi que luchan por su vida Cúbralo Señor con tu sabiduría Y te doy gracias Dios por el día de hoy Por la luz que me das pa' no dejar de soñar Y te doy gracias Dios por el día de hoy Por la luz que me das pa' no dejar de soñar Ey, él me ha salvado Es algo serio Estoy a punto de morir Y en un sueño Me habló Y me dijo Hijo Todo va a estar bien Solo tengo una pizca de fe Ya Todo va a estar bien Todo va a estar bien Gracias por ver el video.